Otro corridito que lleva por nombre, derecho y chueco con bares, con bachuy, truene el bonito viejo dice Andamos en la línea gente de accionar, vengo con doble fila a traquetear, saliendo de la diestra no pueden faltar Unos días de franja para andar relajo, ya liste la hielera en mi piel canal, hoy nos toca lo que era, vamos a pistear Subió una barra y salió por el malecón, puras de cita que huele a Cristian Dior, pistola lavada y banda y obvio reggaetón Derecho y chueco el business que traigo yo, tronando ligas como todo un playboy, Versace, Gucci, Prada y calzo Louis Vuitton Con un credado en tus jalón pa' irme a ligar No todo es trabajo, hay que disfrutar En la mechelitada me verán pasear Con chaleco antivada, mini mila escala Siempre de marca Prada pa' la face tirar Uno lente es carrera para pilotear Sube uno al barbis allá por el más lejos Una pesita que huele a Cristian Dior Pistola, bada y bada y obvio reggaetón Derecho y chueco el business que traigo yo Donando ligas como todo un playboy Versace, Gucci, Prada y calzoluevo y tono Derecho y chueco el business que traigo yo